Le decíamos que hay un importante anuncio que se está dando y que de alguna forma pues llama la atención a nivel internacional que es la dimisión de Liz Truss, la primera ministra de Reino Unido, quien anunció hoy jueves su dimisión como primera ministra británica. Esto derivado de un programa, dicen, o fue derivado por un programa económico que hizo temblar a los mercados y dividió a su partido conservador, apenas lleva seis semanas de su nombramiento y pues ella había dicho que, había jurado que iba a seguir en el cargo, que iba a ser una luchadora, no una cobarde, pero aún así pues le pidieron su dimisión. Exactamente, en un breve pronunciamiento frente al número 10 de Downing Street, en la sede justamente de esta presidencia, la sede del gobierno, Truss, dijo que le había anunciado al rey Carlos III su renuncia a esta jefatura del partido conservador y por lo tanto, a su cargo como primera ministra, también agregó que va a continuar en el puesto hasta que se elija un nuevo líder del partido, lo cual puede ocurrir en los próximos días. Exactamente, toda la semana próxima es lo que tienen considerado para poder encontrar a alguien que la sustituya y es el mismo tiempo que también se estima que en Reino Unido, pues se solucione toda esta turbulencia que se ocasionó debido a varias decisiones, varios cambios de estrategias por ahí, sobre todo en el tema económico, tampoco los diputados la querían mucho, la aprobaban mucho, inclusive, bueno, pues tenía en su contra a la mayoría de ellos, incluso hasta quienes la respaldaron cuando ella estuvo en las primarias del verano pasado, recordemos, y bueno, pues ya ni se diga a los mercados, los bancos, entonces hay conflicto, hay caos, por lo pronto se anuncia esta renuncia de Liz Truss, primera ministra británica. Por cierto, la convertiría en la mandataria con menos tiempo en el poder. Sí. El segundo periodo más corto fue el de George Cannon, quien murió en 1827 tras 119 días, pero otros estaría, hasta estos momentos tiene seis semanas, hay que revisar, hay que ver cuándo sería este cambio de poder, ¿verdad? Sí, 44 días. Nada. Nada más le tocó, pues, el lamentable fallecimiento de la reina. Imagínense todo lo que está temblando Reino Unido y Europa, ¿eh? Le tocó verla, de hecho. Sí, ella fue la que recibió, de alguna forma, también, pues, la condecoración o la... El nombramiento. La aceptación, el nombramiento por parte de la reina, y al día, a los dos días, falleció. Exacto. Y le tocan los funerales, después de todo lo que lleva el gobierno en esas tomas de decisiones, algunas situaciones también que tuvieron que ver también con unos cambios dentro de su gabinete, por escándalos que hubo también, por ahí, por unos correos personales que se filtraban, en fin. Todo esto hizo que las decisiones económicas o programa económico anunciado tembló y le dijeron, ¿sabes qué? Renuncia. Y así fue como hasta este momento ya, pues, se da este anuncio. Así que vamos a estar pendientes qué es lo que va a suceder. Por lo pronto ya convocaron que habrá una nueva votación para ver cómo será designado. ¿Qué sorprende al mundo esta noticia? Mucho, muchísimo. Un mes y medio nada más. Pero bueno, ahí está, en Información Internacional.